Siempre llevamos la música y la buena onda a tu casa. No pensamos detenernos ahora. MTV Especial Juntos a Distancia. Con la participación de... Sebastián Yatra, Jessy Joy, Morat, Tini, Piso 21, Mon Laferte, Dana Paola, Camilo, Molotov, y muchos artistas más. Conducido por Dacia Huesca. Más que nunca. Llevamos la música y los artistas a donde estás. MTV Especial Juntos a Distancia. Viernes, 8 de mayo, 8pm. Por MTV.